Algo nuevo que algo de cautiver sin necesidad Me cuentan amigo que no dejas la cuartada Que sigues metiéndote en camisas de once varas Que no quieres nada con lo bueno Que lo bueno para ti no vale nada Que pasas la vida rebotando en las esquinas Entre vicios raros, mujerzuelas y cantinas Dices que es un mito lo del SIDA Que de algo hay que morirse en esta vida No lo tomes tan a la ligera Vuelve a hacer por Dios lo que antes serás Toma mi mano viejo amigo y date un chance No ves que tienes un futuro por delante Toma mi mano viejo amigo y date un chance Dale la espalda a ese infierno delirante Y lleno a las drogas limpia el alma Que esa vaina de las drogas no está en nada Me cuentan amigo que a tu madre le sacaste Las ultimas lágrimas de amor para inyectarte Que en la calle a veces es como Sodoma Tu madre ha dicho que te perdona No lo tomes tan a la ligera Vuelve a hacer por Dios lo que antes serás Toma mi mano viejo amigo y date un chance No ves que tienes un futuro por delante Toma mi mano viejo amigo y date un chance Dale la espalda a ese infierno delirante Toma mi mano viejo amigo y date un chance Lleva las drogas limpia el alma Que esa vaina de las drogas no está en nada Mierda las drogas, limpia el alma Y esa vaina de las drogas no está en nada Toma mi mano viejo amigo y da tu chance Cada vez que tienes un camino por delante Toma mi mano viejo amigo y da tu chance Mierda las drogas, limpia el alma Y las cadenas que te atan Y desea la vida A ese mundo alucinante que te mata Da tu chance No he venido a predicarte, solo quiero ayudarte Y desea la vida Es cantable Es importante tu dignidad Y desea la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!